El Ayuntamiento de Albacete presenta un nuevo buzón de sugerencias y quejas para que los vecinos puedan informar de incidencias y problemas que observen en la ciudad. Nos hemos acostumbrado a utilizar cada vez más las comunicaciones telemáticas a causa sobre todo de la pandemia y estamos convencidos que esta aplicación nos va a permitir responder con más celeridad y a todo lo que nos plantean los albaceteños y las albaceteñas. Aunque lo que queremos es fomentar que la gente haga sus sugerencias o quejas telemáticamente, también os digo que la gente que no tenga los medios, que yo creo que ya es muy poquita, pero la gente que no tenga los medios va a poder venir al registro a hacer su sugerencia o su queja y la persona del registro que la reciba la trasladará a la aplicación y llegará a la persona responsable de contestarla. Detrás de este buzón virtual, 90 personas encargadas de tramitar y dar respuesta a estas solicitudes. Se trata de aunar los antiguos canales de comunicación con el consistorio para este tipo de reclamaciones y facilitar así el trabajo y la rápida respuesta al ciudadano. Es un pequeño formulario, muy sencillito, y pensamos que es la mejor manera de que el ciudadano la pueda utilizar fácilmente en cualquier momento, desde cualquier lugar, móvil, tablet, desde cualquier ordenador. Se ha publicado en la url sugerencias y quejas.aito-albacete.es Reclamaciones de distintos ámbitos. Los vecinos son los ojos del ayuntamiento en cada barrio. El plazo máximo de contestación son 15 días, ¿vale?, para poder contestar esa reclamación. Y luego, para resolverla, pues en principio se le informará del tiempo que se puede tardar en resolverse. O sea, hay cosas que se pueden resolver al día y a lo mejor hay cosas que porque la empresa de ladrillos está trabajando ahora mismo en el barrio San Pablo, pues después de cuando le toque, pues irá al barrio de Vereda. Pero que las cosas que entrañan riesgos se harán casi al día. Los formularios están ya disponibles en la página web municipal. También, de forma presencial en el registro municipal, se pueden hacer saber este tipo de incidencias. Gracias.